¡Apuntar! ¡Venir! Dale, dale, doctor. Disparar, disparar. ¡Apuntar! ¡Y las mujeres llegaron ahí! ¡Disparar! ¡Y apuntar! ¡Váganla, pa' la mojada! ¡Con el carro! ¡No, no! ¡Doctor, no, doctor! ¡No tener doctor ahora! ¡Dios mío! ¡Justo a tiempo, el doctor! ¡Quita ropa de piña, quitar, quitar! ¡Ve, ropa de piña estar blindada! ¡Quita ropa de piña! ¡Pegar ropa, pegar al doctor! ¡Compañero, prestar bomba, prestar bomba! ¿Tú tener bomba arriba? ¡Sí, sí! ¡A mí! ¡Tengo varias bombas! ¡No ver nada! ¡Yo lo dije contigo! ¡Probar si no ser traje de piña! ¡Tener superpoderes! ¡Descubrir ahora a ustedes! ¡Agradecer por este experimento! ¡Científicos somos! ¡Pero nos van a dar algo de dinero! ¡Sí, sí! ¡Pagar ahora, pagar! ¡Sí, detenemos algo que yo nada más tengo 15 mil! ¡Al doctor pagar doble! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Investigar ustedes! ¡Ustedes están raros! ¡No, no, no! ¡Poder ser posible! ¡Vamos, vamos! ¡Llevar! ¡Llevar, doctor! ¡Ah, sí! ¡En la guagua! ¡Vamos a llevarlo! ¡Míralo ahí! ¡No! ¡Tener ambulancia! ¡Tranquilo! ¡Doctor! ¡Prestar llave! ¡Nosotros llevar! ¡Sí, sí! ¡Abus! ¡La zona! ¡Yo creo que la zona! ¡Prestar llave! ¡Yo llevar a ti! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡De la llave! ¡Ven para que la llave! ¡Ven para que la llave! ¡Ven para que la llave! ¡Cága! ¡Muera bien, Nani! Si no prestar llave, yo prender. ¡Le móndate! ¡Le móndate! ¡Le móndate para que el doctor! Tranquilo, yo prender. ¡Ok, ok! ¡Oh! ¡Ya! ¡Sí, ya tener! ¡El coro de los inmortales! ¡Tú estás loco! ¡No! ¡Ustedes deben tener pacto raro! ¡Tiene un pacto con el de abajo! ¡No, eh! ¡Con ese no! ¡Tiene un pacto con Alá! ¡El rey de la bomba! ¡No, estamos con el de arriba, eh! ¡Estar con Dios! ¡Raro! ¡Dios es muy poderoso! ¡Yo tener! ¡Nosotros somos! ¡Nosotros de noche! ¡Salimos a batallar el crimen! ¿Cómo te dicen, Batman? ¡Sí, pero usted está raro! ¡Usted es no morir con bomba, ¡pero morir con bate! ¡Oh! ¡Somos inmunos a las bombas! ¡O vámonos a los batazos, venga! ¡Ahora ves no pelear así! ¡Ahora ves usar balas, balas! ¡Vámonos a los batallos! ¡Nosotros te enseñamos! ¡Nosotros te enseñamos! ¡Nosotros te enseñamos! ¡Ahora ves usar AK-47! ¡Esperar! ¡A ver si ellos quieren probar! ¡Aquí es ellos! ¡Ey! ¡Querer probar bomba! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ah, ok! ¡No, no hay problema! ¡Seguir camino! ¡No hay problema! ¡Sí, sí! ¡Ay, yo, yo, yo! ¡No, ellos no querer! ¡Ahora ves no obligar! ¡Ahora ves no obligar a probar bomba! ¡Llama a Siete alboricil! ¡Lo voy a llamar ahora, gente! ¡Lo que pasa es que ellos quieren intercambiar unas armas! ¡Pero eso no es con prisa! ¡Ahora mismo hay que tener cuidado con todo lo que uno hace! ¡Ahora ves que compran esa bomba! ¡Vamos a ver, pues! ¡Ah, OTAN! ¡No, eso no era la OTAN! ¡Eso eran... ¡Oh, oh! ¡Eran grises! ¿Qué pasara? ¡No, no! Hay una emisora en la radio del carro como masticando ahí, yo no sé Y alguien de ustedes masticar, no saber ¡Sí, la emisora! ¡Aquí esta es la emisora que tú estás puesta en este carro! ¡Cuidado, cuidado! ¡No meter en medio! ¡No, no! ¡Vamos de camino para allá! ¡Va, Grey! ¡Vamos de camino para allá! ¡No, no es por atrás! ¡Dale, dale! ¡Ven, me cayó! ¡Aire dos! ¡Buscar, buscar! ¿Y doctor, estará aquí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sico! ¡Pero yo estaba bien, de por Dios! Yo lo voy a llevar a pie Bananas, sí, porque no tengo ñ Vamos a juntar por ahí para el que voy atrás Dale, yo estoy ¿Escuchar? Dale derecho, dale derecho Por atrás, por atrás ¿Me escuchar? Caballero, pero por aquí no poder entrar bien Caballero, se la llevan Y el hueso, Lamborghini Urus Ah, no, está bien, lleva Me chocan, cualquier Sí, lo que pasa es que ella se puso de creativa Hola, traer, 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 doctor Los tigres me chocan Tranquilo, al estar en experimentos de fuegos artificiales Varillita a doblar y explotar Tengo miedo Se dobló la varilla Pero no, espérate, espérate Sí, varillita a doblar Ay, pero el que está muerto Espérate Espérate Ay, lo que está Ey ¿Qué fue? Ay, qué bendita cura con los árabes Nos van a hacer los cuartos los árabes Vamos a decir, a ver, vamos a ver si nos van a pagar A ver, los cuartos ¿Y los otros árabes, entretan? Los árabes no explotan Compañeros árabes, ¿estás bien? Quedó fulgrado ese después de comprar esa bomba Estaban inmunes dos tigres a la bomba Eso estaba raro, ¿oíste? Ey, me escuchas Venda, ¿no? Oye, yo tengo 30 y pico, gente No puedo pedir más hoy Eso sería un abuso Policía, ser bruto No saber manejar ¿Cómo es? Eso árabe, eso árabe no explotan No explotan No, no explotar ¿Tú quieres comprobar? Yo quiero comprobar Yo quiero comprobar Ven, seguirme, seguirme Traer patrulla Traer patrulla Traer patrulla Le damos de una explota Escuchad Nosotros explotar policías y correr Ellos no tener con qué seguir Patrulla explotar Ellos no tener con qué seguirnos Árabe no explotar ¿Dónde está? Que no explotar Tranquilo, querer ver No levantar cargos Y nosotros explotar Sí, no levantar cargos A ver, a ver Eso es de juguete Eso es de juguete Eso no explotar No, 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 no Seré de mentira No, 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 no No, 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 no No, 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 no Correr Correr, correr Correr, correr Correr, correr No, tú correr mucho Correr con todo Buscar vehículo Buscar vehículo y correr Buscar vehículo y correr Dejarme aquí Buscar vehículo Correr Correr, buscar vehículo ¿Qué pasar? No, no, tranquilo Ustedes meter preso Árabe explotar Ustedes meter preso No, no, no No, no ¿Qué no sabe ahora Dónde lo venden Para ponerlo a mi suegra? ¿A su suegra? No, pero nosotros Hacer trabajitos a domicilio Árabe es el real Aquí Sí, trabajitos a domicilio Ok, ok ¿Y decir dónde vivir suegra? Nosotros hacer por la patria Tranquilo Ya yo tengo miedo A los árabes Ya tengo miedo A los protagonistas Mujer Tranquilo, tranquilo Árabes tranquilos Solo demostrar No hacer daño Correr, correr Policías Ser mentirosos Buscar comisaría entera Corre, corre Corre Corre, corre Hay que quitarse esta ropa Ya que estamos calientes La policía ¿Eh? Vuelve a guaguay Parar, parar, parar Parar Es por dar irnos Hola, oficial Hola, ¿están bien? ¿Usted? ¿Usted? Con calorcito Esta chaqueta me está cocinando Por dentro Yo tener turbante Tener todo Molestar un poquito Pero nosotros Venir de Arabia Hacer 250 grados celsius No, no Esto es una nevera Para usted entonces Sí, ¿cómo? ¿Usted sabe por el disparando? No, no, no A ver Sí, por el exceso de velocidad Oh, disculpar No, no, no Ser nuevo ciudad Arabia a manejar 600 kilómetros por hora No, no Multa No poner nada Ah, no Allá no ponen multa ya No, no, no A ver el límite Desierto recta Tú corre rápido Ah, no Te va en duro Pero no Aquí tiene que andar suave No, perdonar No, no Ir rápido de nuevo Sí, sí No, pero le sale su multica No, pero Primera oportunidad Arabia a decir Si Si yo cometer un error No, no No tener la oportunidad De no cometer otra vez Sí, yo tener aquí Pero ser en árabe Tú no entender Secate tu raja Dime, dime Gracias, gracias Ok, adiós No, yo no Güey, párate por ahí Tener espíritu árabe encima Ahí mi madre, compadre No, ya Déjame Salirme de Ay Ay, pero que yo Tengo el flow de árabe Déjame en garaje, bro Tengan cuidado Que por allá andan filipinos Y otros dando para atrás Y no andan en esto Del flow de ADC No, no, no Aquí está el loco El loco no es de ADC Vamos a dormir Vámonos, vámonos Llévame a garajear Y de ahí Y de ahí yo te voy a decir algo ahora Dale, dale Hay que dar una vueltecita A ver si nos topamos con la OTAN Ahora de ADC Meto la ADC, gente ¿Cómo me lo voy a meter a ADC? Si te vengas a decirle Díganme un scan Esto día, bárbaro Criminales Si el rol fuera así Yo me dejara de acercar Y vuelvo para atrás Con un hermano de mi personaje Y tengo todo lo mismo para atrás Hay reglas que no lo permiten Dale, bro La morita Dale, mío Ya tú sabes Cualquier vana de tallo de tiro Dale, rey Saco un motor largo ¿Dónde está Caneki? En el hospital Dame llama 7 Ahora ve que es lo que él quería Ok Vamos a dar un par de vueltas A ver si vemos la OTAN Por ahí Ok Pero hay que decirle a los tigres Es alienígena ¿Dónde están? Pero hablando de El barro Yo lo invoqué Esa Cybertruck Yo creo que ya andan haciendo Para que atrase la Cybertruck No, que se la puedo quitar A que te declaró Engañado ahora más Ven a ver ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Le queremos decir algo? ¡Posición! 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 ¿Y esa posición para qué? ¿Esta de cuál? ¿Esta de la de Elon Musk? A ver ¿Esta de la de Elon Musk? No, no, no Es probar ¡Poner bomba en la cuaga ¿Alejar? ¡Poner bomba en la cuaga! 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 el hueso pero estándar sin acepullas que 08 80 ni más rápido lo hicimos estamos liquidados hay se mató el loco mío estamos liquidados mi bro líquido la guagua líquido grande aquí claro vamos a guardar el motor para que atrase qué atracada con un país le di yo a esos tigres gasolina una vaina una cyber truck hay mucho suerte suerte vamos a tener que quedarnos de árabe porque ya no la robamos como árabe esta vaina de pega se siente como que va rapidísimo no hace bulla ni nada y la luz mira que dura se ve bro parece una guagua de minecraft la ropa de cc en verdad me la va a poner ahora nosotros vamos a poner el flow de adc 20 aquí no aquí no que no vamos a quedar atrás acá suba la armonation armonation suba la armonation suba la armonation suba la armonation suba la armonation ahorita nos siguen para atrás y no quieren dar para acá arriba tú te imaginas adc 1 ahí está ahorita nos siguen para acá lo que tú te imaginas que nos quieren atracar aquí contra rápido rápido a un perímetro él me llamó privado ahorita me llamó privado eso fue pero nada nosotros nos tapamos por ahí no hay prisa están por aquí ellos si atrás atrás a la izquierda muchachos nos vamos a una vueltecita a ver si nos vamos con la otra por ahí sí pero maestro ya va y estamos todos aquí ¡no! 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 ¡ya! ¡myrda! 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 tiene pistolas ellos eso pelear con pistolas ¡espear! ¡pele damos la pistola loco lo prendemos a tiro! ¡espear! 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 ¡nosotros prendemos tiro! ¡espear! ¡ya che no tengo chaleco loco ¡qué amo! ¿quienes? ¿quienes chaleco? pero llévatelas llévatelas ¿quien chaleco? Yo tengo cuatro Vamos, vamos Pongan ustedes, ¿qué le dieron aquí? Hay MS en la zona, creo que no podemos pelear ya Creo que no podemos pelear ya porque hay MS en la zona No se puede, no podemos pelear ya Y hay policía también Vayanse ustedes, vayanse ustedes Sí, hay que irse, hay que irse, porque hay MS y hay policía Vámonos, ven, ven, ven Se le damos problema y le quitamos la otra ¿Y tienen otra más? Mírala ya Y andamos en ese a nosotros No hablen como árabe y cualquier cosa Si la compraron la unada de la hueagua ¿Quiénes que tienen pintor? ¿A quiénes? Esto está telete MS, MS No está telete No la madre, nosotros somos superhéroes Superhéroes, yo lo voy a decir a ustedes ¿Tú somos los mejores superhéroes? Sí, superhéroes, sí Superhéroes no, superhéroes Yo le voy a leer los de ustedes ahora Las super señoritas El hueso Mira ese ponido de transparente, mira El hueso, compadre Cocuy, son ustedes Se están ahí transportando Se están dando, se están dando Se están viendo una pelea de anime Toma, por el fleco Buena El menor, dale, menor Espera, súbete, súbete Ahora no trago agua Hay que robarse la otra Que los politen ahí No, 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 no Yo digo que esta guagua mía Esa es la sentinela Esa es la sentinela No, no, súbete, ven ya, ya Que la cogí Esa es la sentinela Esa es la sentinela Esa es la sentinela Esa es la sentinela Esa es la guagua mía oficial ¿No la roban? ¿Cuál? Aquella cyber drug Mire que temía también Revísele la placa oficial Revísele la placa 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 En el dueño En el dueño En el dueño Mira que el cual te yo Mira El dueño El dueño El dueño Se la van a robar Meire Ustedes saben Que nosotros somos Los superherros De las chutas Y estos son nuestros vehículos Vámonos 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 Ya, 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 tenemos una ya, no hay que joder tanto, tenemos una ya. Yo tengo la llave, lo que pasa es que Caneki es lo que se sentó, loco, si no yo me lo iba a llevar. Ahí se la llevó Caneki. No, 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 Caneki está ahí. Está sola, no hay nadie, no hay nadie. La tienen en la mano, eh. Esperen, esperen, esperen. Entra a la radio 5, voy a hablar por ahí. Que mi celular tiene problemas, eh, gente, no puedo estar hablando por el celular. Dígame a ver, caballero. Ah, no, la 5 no sirve. Eso es de poli. Está bonita esta, eh. Está bonita, sí. La 20, la 20. El micro se subió, gente. Sí, se subió un poco ahí, ya lo bajé. Vamos a decirle que a la radio... A la 20. El acidón tú tienes la otra, eh. La cirita, la cirita caótica, gente. Si salimos día de ese hoy, lo que nos puede parar a poli y hacer un lío. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Ahora sí, que mi teléfono tiene problemas. ¿Qué pasó? Ah, ¿es Pablo por aquí? Sí, sí, que tú me estabas llamando, era... Cuéntame. Ah, ya. Maestro, ¿estás ahí? Yo, yo, sí, sí. Sí, déjame tener una conversacioncita. Espera, se ha equiparado. Cuéntame ahora. Ah, ok, ok. No, pero qué... Dime, dime. Ah, ok. ¿Qué tú crees si hablamos? Eh, ¿por qué estamos hablando? Sí, pero en persona. Ah, ¿dónde tú estás? Eh... Yo estoy... Vamos a ver, que ya me va a decir. Ay, voy ahora mismo. ¿Dónde estás tú? ¿Yo te engarajea? Te engarajea. Voy pa' allá, dale. Miquita, me da ropa, maestro. Viene... La rubia pa' acá, ahora. Ya que no sabe qué ella me va a decir. Chale, co. Yo me robo esta Cybertruck. Pero yo estoy seguro. Ey, güey. Eso es tan feo que se viene el espejo y lo degrano. Ey. ¿Qué? Ey, maestro, ¿qué vas a hacer? Ay, ay, ay. Me di con todo. Estoy saliendo. Me di con todo. No, había unos kilos cuatro de ciento. ¿Te mataste? No me mataban, qué diferente. ¿Tienes que llevarte al hospital? Sí. ¿Dónde tú estás? Yo te la... Escapina en la comisaría. En Roma, Roma. En la parte derecha. Ey, bobo, bobo, vamos a buscarla. Maestro. ¿Qué es lo que ella hay? Escucha, maestro. Sí, dígame a ver. Me puede prestar 500 ahí en el banco. Si tuviera, se lo diera. Déjeme beber. Ya, le pasé con amor. ¿Tieniendo? Sí, 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 sí. Venga, ahí se pongo en 5.000. Dele para allá. Tiene que tener un tatuaje que es yo, el bloco. Camino a comisaría se mató. Qué vaina, ¿eh? Claro, ahí. Pero eso es el amor, maestro, que lo estoy llamando yo. El amor. Vamos a ver qué ella me va a decir. Sí. Es una mujer que lo ama, esa mujer. Me parece que sabe que usted la votó porque le pintó. Caballero, por aquí no chocó una mujer. Dale suave, mi papá, por ahí, oye. Esa mujer lo ama, esa mujer lo quiere, primo. ¿En qué zona que tú estás? Mira, mira, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Dale para atrás. Dale ahí. Ay, eres tú. Y ese té, la ha liquidado, mi loco. Una pregunta. ¿Usted se cayó, señorita? No. La cayen. Ay, no llores, no llores, chula, que yo creo. ¿Usted estaba en el suelo o estaba acá? No llores. Me va un montoncito y me va a dar buenos ríos. Ven, vamos a ver que entre más fuerza. Oh, ¿y cómo tú vienes a mí a contraria? Tú no nos salió el tro. Vamos acá. Ay. Tú ve, ahora sí, me duele la costilla ahora. Esa es la vida. Eño, 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 ahora. Ay. Ay, Dios mío. Papá, Dios. Pues ahí choca, mío. No, cuidado, si usted choca. Ay. Pero yo ando como modo de tructor hoy. No usted está como modo de tructor hoy. Ay, 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 ay. No llores, no llores. Tú, güey, chula, yo ando chocando a todo el mundo. Si te atraviesa, te choco. Pérez, te voy a dar. Ay, 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 ay. Usted no está mandando golpes a esa señorita, caballero. No, y cómo, y cómo, imposible. Oh. Ay. Ay, ayuda. ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le pasó? Me pasan por arriba, caro. Caballero, ¿cómo te hizo eso? No, no, yo la traje, fue. No voy a ver si quiero a fuego el hueso. Tranquila, ya, ya, mira. Yo te pago ya para que no llores más. Sí, sí. A ver, me estás tomando un tímpano. Ya. Ya, yo te estás ready. Loco, Nelly sí llora feo la semana. Ay, muchas gracias por pagarme. ¿Qué? Oh, usted llora o híjeme, caballero? Súbase ahí. Vamos. Súbase ahí. Mira, 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 te busca, te busca. Ay, qué bebé vayas raras en esta vida. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Ese carro está feo? ¿Ese carro está feo? No, no, ¿cómo está todo? ¿Cuál carro que está feo? Ese carro, ese de aquí. ¿Qué está feo? Ese carro está feo, sí. ¿Tú habla brasileño, mi amor? ¿Cómo que es mi amor? A ti. Yo soy traductor de ella. Tú no pere, vos sí que te ibas a acordar. ¿Una es la mujer mía, la que está ahí atrás? Déjame. Tú no pere. ¿Soy yo? Ah, no, ya tengo, mi amor. ¿Cuántas tengo? Ah, nueve. ¿Y si ya lo vas a ir a dar? No, no quiere Jess. No, hombre, tú talenta, vámonos de aquí. Vámonos, me hiciste pasar vergüenza ante la gente. ¿No te lo trae a la mujer de eso o no? No, no, ya, ella quiere hablar. ¿Sí que ella quiere hablar conmigo? No, porque es algo primero. ¿Cuándo te llevo? ¿Dónde estaba el león? ¿En el hospital? En el hospital no se puede sacar información. Si estaban ahí, es como si no hubiese nadie. Sí, he estado ahí a tres de pareja, hablar. Solucionar las cosas. Sí, vamos a hablar, ven aquí, que Topo es brujo, consejero. ¿Y qué más que usted? Habla, que es lo que tú me vas a decir aquí. Habla ahora o que haya para siempre. Es el carro. ¿Me van a atracar? Ah, no, es el compañero mío. Ah, pero esto es una charla grupal, parece. Debe tener una charla aquí, mío. Puedes hacerme un segundo. Dale, dale. Dale. ¿Aquí montado? No, pero... ¿Aquí? Dios mío, que salga... ¿Tú quieres una charla con vista a la playa, eh? Sí, vamos para la playa. No, pero... Hay que poner esto como una película. Concho, pero que exigente, espérate. Vamos a ponerte con vista a la playa ahora. Con vista al mar. Con vista para el mar, me dijiste. Sí, sí. Wow, ¿es tú? Este es con vista del océano atlántico, pero estamos ahí. Ahí está. Ok. ¿La quieren 3D? Ya, nos montemos. Ah, pero venga. No, para agua no, ¿eh, no? Ajá. Vamos por aquí el muelle. Romástico. Vamos a ver lo que ella va a decir. Vamos a ver qué es lo que ella va a decir. ¿Entonces tu amigo va a ser como aquí el consejero? Señor Topo, ¿te va a ser consejero? ¿No? ¿Está bien? Sí, 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 sí. Este, a ver. Nunca hay que hablar porque tú y yo estamos medio raros. ¿Entonces en qué quedamos? Medio no. O en todo. No, dígame usted, dama. Rompan el hielo. No, dígame usted. ¿Cómo así? No, porque yo te... Tú me pintas el motor y... No te duele, después yo te busco y tú me ignoras, después me hace pasar vergüenza ante la gente y después me quemas en un garaje. Ay, yo te quemé para atrás y se armó el reperpero. ¿Cómo así? Pero se supone que tú estabas aquí ya. Tú estabas aquí ya conmigo. Me dijiste que necesitabas como una semana para... Es que yo estaba aquí ya. ¿Por qué tú me pintaste el motor? Ajá, yo te pedí disculpas. Sí, pero que con disculpas no se pinta. Para atrás. Ah, ¿tú crees que yo te lo pinte entonces? ¿Así se resuelve? No, yo creo que tú me digas... Si tú vas a volver... A traicionar mi confianza. Eso es lo que yo quiero saber. Ok. Que yo te diga que no haga algo y tú lo vas a hacer. ¿Tú tienes un chingo de comida ahí que me prete? Claro. Présteme un sándwich. Antes le responde eso. Yo necesito la respuesta del caballero aquí, presente. Mire, una pregunta. Si, digamos, si su mujer... ¿Usted tiene novia, no? Claro, claro. Explícale la situación, Clara. Porque no te diría mal contada. Sí, sí, sí. No, no, no. Explícale lo que yo te dije y lo que tú hiciste. Tranquilo, tranquilo. Déjame hablar. Mira, yo llegué a hacer una pequeña broma. Un bugatti que él tenía le cambié el color. Ok. A ver cómo le haces a mi vaina. Es un bugatti, es un bugatti. Sí, fue un bugatti. Ajá. Entonces, eso fue una bromita. Eso se cambia. Él es dueño del mecánico. Yo pensé que él no le iba a afectar mucho. Cambiarle un colorcito porque fue nada más eso. Una cosa es que yo le cambie las ruedas, la... No, yo no hice nada de eso. Después, se me ocurrió hacer otra bromita. Normal. Pero él, antes de hacerme la... Antes de yo hacer la bromita. Para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Ajá. Es que usted no se imagina la gravedad de usted tocarle la pintura a un bugatti. O sea, es un vehículo que es exclusivo. Para él poder obtener ese bugatti, tuvo que entrar a la lista de las 50 personas más importantes del país. Y para usted poder entrar ahí, usted tiene que ser muy importante. Usted solo pinta otro color. Que pierde la garantía. Pierde el valor del vehículo. Lo pierde. Ahí está. Guau. No, pero voy a tener que entrar a un amigo porque si es así. No, es que yo no puedo creer. Increíble. Es la realidad que él te está dando. Está bien, pero sigue, sigue. Dile, dile lo último, lo del motor. Por lo que explotó todo. Ok. Entonces, yo quería... Yo le pedí apretar un motor porque yo quería hacer una carrerita, una baña. Y él me dijo, mira, cuidado si me lo pinta, que soy yo o qué. Porque si no, seca. Te va a quedar seca, soltera. Y yo, oh. ¿Cómo así? O sea, él me está botando por esa cosa que no es nada. O sea, tú le puedes cambiar la pintura a un vehículo en un segundo. No, suena así, no. Ok, está bien. Se lo hice y él termina cumpliendo lo que dijo. Estoy mal, maestro. Tengo una pregunta, señorita. Si él entra a la habitación de ustedes y usted sabe que usted tiene una línea completa de Sephora, de Mac. Tú sabes, maquillaje, cositas, si él comienza a ligar toda la base con el otro color, con el prime, con todo eso. ¿Cómo usted se sentirá en el momento? No, pero eso, eso yo me puedo quitar en el momento, pero yo no le pongo la condición a él de que si tú lo haces, yo te termino. Porque es como tú vas a estar con una persona que tú estás comprometida con esa persona y por una sencillez y tú la vas a terminar. Pero que eso no es eso, no es lo que tú hiciste, sino que si yo te digo no lo haga y tú lo haces, entonces yo estoy con una gente que no me respeta y no toma mi palabra en cuenta. El ego tuyo está muy alto, tienes que bajar un chingo. Ego no es stock, ego no. No, el valor de hombre sentimental, un hombre que ama los vehículos, es un hombre automotivo. No, yo eso lo entiendo, de verdad, yo lo entiendo, la verdad, pero el punto no es ese. Para mí, yo lo veo muy ensagerado que él me haya terminado así, como que yo soy una M. No, no, una M no, no, una M no. Sí, eso es. No, puede ser una S, en inglés, una S. No, no, de H, vale. Maestro, no. ¿En serio? Está bien, no, lo que él dice tiene sentido, pero mira, velo desde otro punto, yo me sentí lastimado porque en realidad lo que él te dijo con lo del Bugatti es cierto, si ya tú me hiciste ese daño con el Bugatti, estoy dolido por eso, esa te la dejé pasar. Te digo que no pase lo mismo con mi motor, mira, tuve la mejor intención de que tú corras con mi moto, la moto más rápida de la ciudad, exclusiva, nada más hay una que la armé yo con mi propia mano. Te digo, toma, usa, la corre, gana, pero no haga una sola cosa, pintala. Y eso es lo primero que tú haces antes de correr, ni siquiera corriste, ni siquiera corriste la pintada. No, porque yo primero la iba a pintar y después iba a correr. Pero que la pintura no influye en los caballos de fuerza, ¿por qué no corriste así? Pero que eso, eso era un gusto personal, yo te lo iba a cambiar de nuevo para atrás, porque tú ni siquiera me dejaste. No, yo te la presté, si yo te puse esa condición. No, ya está bien, ya, ya, ya ese tema es pasado, yo siento que estamos dándole vuelta a lo mismo. Mire, paremos aquí ya, tenemos que parar esto, ya, como dice José José, ya lo pasó de pasado. Ya aquí lo que tenemos que llegar es a un acuerdo mutuo de ambas partes, usted ama a su pareja, usted ama a su mujer, maestro. ¿Me le pones? Sí, sí, aprobable tú. No, no, yo, yo sí, yo. Mire, usted sabe que en la vida... Antes que nada, presente que usted interrumpa. ¿Tú me vas a volver a pintar un carro? ¿Qué? ¿Tú me volverías a pintar un vehículo? No. Ok, ya, continúe. Te lo voy a pedir pretado. Continúe. No, no, puede cogerlo pretado, pero sin pintarlo, ¿eh? Sin pintarlo, exactamente. No puede mezclar una cosa con otra. No hay que ver con los vehículos. Es que no puede mezclar una cosa con otra. No es que no me lo tome prestado, es que no lo pintes. No, yo lo voy a mezclar. Porque si tú eres sensible así con los vehículos, imagínate tú. No, pero es que los vehículos son casi como las mujeres. Si a mí me vienen y me piden... Casi, pero ese material, porque eso se daña un día. Y si tú no lo puedes volver a recuperar. No, pero hay mujeres que tú caes en olla y te botan. Los carros no te traicionan. A menos si tú le das un mantenimiento, los carros van a estar ahí al día. Hay mujeres, no te diciendo que tú seas así, pero hay mujeres que tú caes en olla. ¿Y te botan? ¿Cuánto años hay 50.000 veces? Yo estaba aquí para ti. Dejen de discutir. Dígame, Sandema, ¿cómo estamos? Si no tengo la pareja de decir... Está pasando un momento difícil. Deja que el reconciliador termine. Sí, tiene un momento difícil. Están pasando. ¿Qué sabes, maestro? Que yo siempre he hablado. Te lo llevé allá. Ay, tú no se lo digas así. No, pues égrate. Está pasando un buen momento. Es una realidad. Momentánea. O sea, estaba un poquito olido. Es una realidad. Hay mujeres que te botan cuando tú caes en olla. Los carros están ahí contigo. No me miras, Sina. No, chula. No busques problemas. Yo no tengo problemas. Maestro, que sí, que sí. Que estuvo bien lo que usted hizo para darle el valor de hombre. Que usted también tiene aprecio. Ponga. Ponga en altavoz. A ver si es verdad. Y la señorita. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Tú quieres ver el problema, eh? Ah. ¿Cómo así? Chulea, me chulea. Chulea. No te chulea. Porque no le pide matrimonio. Ah, porque no le pide matrimonio. ¡Oh! Maestro, me faltan un poco más de labia. Tienes que manipular más la conversación si se quiere regresar. Porque no le pide matrimonio y ella está así. No, no, no. ¿Por qué que yo sin hacer esto? Yo estoy dejando que fluya. ¿Cómo ella ve la situación? Si ella está arrepentida. Porque si ella no está arrepentida. Pues sí. No queremos reconciliar nada, espérate. Déjame echar para acá, ven. Maestro, déjame hacerle un par de preguntas. Mira, yo me disculpo contigo y ya. Mírame a los ojos. Está bien. Tú me amas, de verdad. No lo dudes mucho, tú ves, ya. Ahí es que tú lo dañas, ya. Pero yo te acabo de decir que sí, ahorita. ¿Por qué tú lo estás preguntando? Pero es que no te cuesta nada. Porque si estamos hablando, yo te lo estoy preguntando. Es por algo. Tú respondes, sí o no. Si es que no, di que no. Y si es que sí, di que sí. Yo te amo. ¿Y entonces? ¿Por qué me mareas tanto? ¿Eh? ¿Qué? Estás orgullosa, ¿eh? Tú tienes orgullo, ¿eh? Claro, pues tú también. No había forma de hablar contigo hace par de días. No, yo en verdad, yo estaba dolido por mi moto. En verdad, yo no era vueltuza. Estoy ofendido. Así como yo, espérate, no, espérate, así como yo me disculpé contigo, tú te disculpo por todo lo que tú me dijiste. ¿Qué fue lo que yo te dije? A ver, para saber de qué dimensión te pido la disculpa. ¿Qué fue lo que yo le dije? ¿En qué dimensión? Ah, ¿por qué así? Pero, ¿qué fue lo que yo te dije? Que no me acuerdo, que yo tengo problemas. Me dijiste... Yo te lo dije ahorita y tengo que volver a recordarte. ¿Di que bagre? Ah, no, mi amor. Eso es un poquito más. No, mira, 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 está bien. Me disculpo, porque en verdad tú no eres un bagre. Si tú fueras un bagre, desde el principio yo no hubiese estado contigo. Tú eres una mujer muy hermosa, muy, muy bella. Mírame bien. No, va a empezar con los dientes y la vaina, ¿no? No, pero... Tú eres muy, muy bella, en verdad. Yo me disculpo por haberte dicho bagre. Sin ofenderte, tú no eres un bagre, mi amor, porque tú estarías ahí nadando en esa agua. Es que yo soy. Tú eres una Barbie girl. Ok. Rubia. Yo me disculpo por haberte ofendido. Tú te disculpas también por haberme pintado la moto y haber faltado mi palabra. Yo acepto tu disculpa. Vamos a dejar eso en el pasado. Borrón y cuenta nueva. Yo espero que de ninguna parte, ni que yo te vuelva a ofender, ni que tú me vuelvas a pintar un vehículo y va a estar todo bien. Si me vuelves a pintar un vehículo, no creo que yo vuelva a perdonarte, en verdad, porque... No, espérate, 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 espérate. Si tú vienes con esas condiciones, conmigo tú no vas a estar de nada. O sea, yo no puedo... No, pero tú ves que tú eres la que está mal, porque tú tienes que decir, sí, mi amor, yo no te voy a pintar ningún vehículo. O está bien, tú estarías conmigo si yo te vuelvo a decir bagre. Tú me lo estás diciendo como una amenaza. No, no es una amenaza, no es una amenaza, es una... Es una amenaza. No, es una condición. Claro que sí, una condición, pero una amenaza, una pertenencia. Es como que tú me digas, si me vuelves a decir bagre, yo no voy a estar contigo, yo lo aceptaría, porque en verdad, si no te gusta, a ti no te gusta. O tú quieres que yo te vuelva a decir bagre. De la única manera que ella lo ve es que sería fácil pintarla tan simple como un clic. No, no sé, la verdad, que es lo que está pasando. Oh. Su marido le mandó esas rosas a él. Ah, pero ella me quiere seguir pintando los carros, que tú quieres seguir pintándome los carros, porque si tú no aceptas es porque tú me lo vas a hacer de nuevo. No, yo no voy a botar, yo no voy a botar las flores, yo no voy a botar, yo no voy a botar. ¿Tú me vas a pintar carro de nuevo? No, yo no te lo voy a pintar, pero me tienen que amenazar así. No te amenacé, simplemente te dije que esa es mi condición. Oh, ese me... Yo, 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 yo no sé, yo no me siento como convencida con todo lo que tú me estás diciendo. Gente, pero fue el cojo que la botó. Chula, pero tú fuiste que me hiciste un bobo, a mí que me encojonaste. Está bien, chulo. Duerme con los carros, come con los carros, haz todo lo que tú quieras con los carros, bésalo, chulealo. No, pues está bien, hoy no se pudo, otro día nos reconciliamos, está bien. Gracias por el intento, otro día lo intentamos. Porque al parecer no estamos compaginando. No, no es eso, es que tú me amenazas y eso a mí no me gusta. Que no es amenaza, tú lo quieres ver así porque al parecer a ti no te gusta que te pongas límite, pero ese es mi límite. Si tú quieres estar conmigo, ese es mi límite. Tú pusiste un límite y yo te lo respeto, vamos. Ven para llevar. Está bien. Espérate, señorita, tenga. Tenga, sí, monte. Ahí. O sea, no, la cosa está más aquí. La vaina está más, ¿eh? Ay, bobo, yo le estoy diciendo, ¿eh? Que está agria la vaina. Yo soy tu amigo, ¿qué? Claro, yo te compro una chatarrita, yo tengo ahí, te doy una para que lo pintes. Uno que no me importa, lo chulo que oye, qué carro que ya me pinta. Yo creo que él tiene más. Un Bugatti. A usted le gusta la desabolladura, prima. Dígame. A usted le gusta los talleres de desabolladura y pintura y bueno, sí. No, no. Sub. Todo se pudo haber solucionado hoy, pero es que el orgullo es un bobo. El orgullo tuyo, qué diferente. Mío, no, porque yo me disculpé y te dije, vamos a darle. Yo me disculpé también. Yo tengo una condición. Tú no quisiste aceptarla, te pusiste remolona. No, aquí no, aquí no me deja. Llévame a... No, tengo usted. Vaya y pinteta si usted quiere que no es mía. Venga, cójala ya. Vaya donde usted quiere ahí, venga. No, yo no quiero eso. Está bien, gracias. Yo venga, yo la llevo señorita, venga. No, 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 tranquilo. Déjela, déjela. El diámetro, maestro, son demasiadas problemáticas. No hay poema que le entienda, dígame usted. Venga, venga, déjela. Hay alguna mujer que no hay quien le entienda, maestro. Por eso es que un bobo. Concho, gente. Nelly está rabiosa. Estamos, eh. Venga, déjeme la llave. Súbase de aquel lado. Maestro, esa mujer me pintó la moto. Yo se la voy a enseñar ahora, mire. Pero usted la deja el mismo color, maestro. Yo no la he podido pintar. Me la pintó color cobre, mire. La GSX, mírala ahí. Esa moto tenía un rojo Ferrari brillante. Mire el color que le puso. Ey, díjate, pero qué moto más fea, maestro. ¿Y ese color? ¿De dónde fue que lo sacó? Yo ni sé en verdad dónde fue que lo sacó. Eso no fue en esta DJ suyo, pero yo creo que usted no puede tener pintura tan fea. No, allá no hay pintura de esa. Eso no fue allá. No. Eso es como pintura de tu canto. Eso no puede existir allá. Y el Bugatti también. Bueno, yo lo que creo que... No, ya el Bugatti no tiene esa pintura. Yo lo arreglé. Pero nada, maestro. Si ella no quiso... Usted vio que yo hice todo lo que pude. Otro día será. Mientras tanto, yo sigo mi vida de soltero rulae. Vamos a que se guarda. Vamos para el baile. No, maestro. Tú eres más tranquilo. Ponga a romperse bien porque tú eres mí solo también un bobo. No, yo estoy acostumbrado. Yo nací solo. Ajá. Dele, no, pues dele. Se me cuida, maestro. Está bien. Otro día sin tenda. Deme la llave. Sí, dele. Tienes la vaina para el mar por ahí. A lo mejor. Dejen el spam. Claro, le puse modemodente porque están spammeando. Ustedes, yo sé que cuando llega la hora de ir no de una vez buscan algo que hacer. Buscan a la primera persona que me habló en el servidor. Dí que ya.